Desde la década de 1930, Kit Kat ha sido un clásico querido por personas de todas las edades. En la edad dorada del chocolate, en 1935, se ofreció por primera vez al público. Combinando deliciosamente obleas crujientes y cremoso chocolate con leche, consiste en tres capas de oblea y dos capas de relleno, envueltas en chocolate. En la década de 1930, casi el 90% de las personas podían comprar chocolate debido a su bajo costo. Como resultado, productores como Cadbury y Mars se vieron obligados a iniciar la guerra del chocolate. En 1988, la empresa Nestlé compró la marca de barras de chocolate. Cada día, en la fábrica de Nestlé en York, Reino Unido, se producen más de 7 millones de barras de chocolate. El consumo anual de barras de chocolate en el Reino Unido es de 1.000 millones, o alrededor de 1.900 barras cada minuto. Toda la cadena de suministro, a excepción de los árboles de cacao y su recolección, está ubicada muy cerca entre sí dentro de las instalaciones de la empresa. Las plantas de procesamiento reciben grandes lotes de granos de cacao y los transforman en chocolate. La fábrica de chocolate, donde se producen los Kit Kats, está conectada con la fábrica de obleas, que hace la crujiente parte interior de la barra, y con el taller de ensamblaje, que empaca y envía los materiales combinados de chocolate y oblea. El árbol de cacao es donde todo comienza. En marzo, se cosecha la mayor parte de los granos de cacao en África Occidental. Después de siete días de secado al sol, los granos de cacao se transportan de inmediato al complejo de producción en York. El procedimiento de tres horas comienza tan pronto como los granos llegan a la planta e incluye el lavado, que elimina la suciedad, y el descascarillado, que consiste en triturar los granos con una serie de rodillos para liberar las semillas de cacao. El proceso de convertir los granos amargos en chocolate comienza cuando entran en una máquina vibratoria que rompe la cáscara y expone las partes grasas de las semillas. El sabor del chocolate se concentra en esta parte del grano, llamada pulpa. Los filtros vibratorios separan la pulpa de la cáscara cuando los granos se trituran. La pulpa, más pequeña y pesada, se hunde en el fondo del filtro, mientras que la cáscara, más larga y liviana, queda en la parte superior y se elimina. El sabor de la pulpa se intensifica si se tuesta en un tostador masivo, similar a un molinillo de café. El secreto más guardado de los chocolateros es el tiempo y la temperatura exactos del tostado, ya que estos dos factores determinan el sabor. El cacao se calienta y se comprime en hornos para extraer el líquido de chocolate, un bien valioso. El ingrediente del líquido de chocolate es la manteca de cacao. El cacao en polvo, que se puede comprar en las tiendas, se elabora separando las partículas sólidas del aceite de cacao. El componente graso del cacao en polvo, que se mezcla con azúcar, leche y grasas vegetales para preparar el chocolate favorito, se llama manteca de cacao. El uso de grasas vegetales reduce el precio del producto. La pasta de chocolate dulce, espesa y granulada, se prepara mezclando el líquido con azúcar y otros ingredientes en un enorme mezclador de una tonelada hasta obtener la consistencia deseada. La siguiente etapa, el conchado, que consiste en moler las partículas de chocolate hasta obtener una consistencia más fina después de la mezcla, es un proceso de perfección. La suavidad aterciopelada y la textura cremosa de los mejores chocolates son el resultado de un conchado prolongado. Además de alisar el chocolate, la fricción constante y el calor generados por las palas de la máquina revelan aún más el aroma. Un chocolate más cremoso, sabroso y costoso es el resultado de una mezcla prolongada. La culminación del proceso es la formación de chocolate líquido. Para derretir el chocolate, se calienta hasta una temperatura de aproximadamente 27 grados Celsius y luego se enfría. Esto reduce la probabilidad de cristalización del chocolate. Una capa gris o apagada poco atractiva que se forma en el chocolate, debido a la cristalización, repele a los compradores. Ahora estamos listos para fabricar las barras de Kit Kat utilizando este chocolate. Después de esto, el siguiente paso es la fabricación de las capas de obleas. Después de mezclar la harina y el agua, la masa se forma en enormes hojas de obleas, colocándolas en moldes. Luego de calentar a 150 grados, las obleas se cocinan en hornos masivos. Inmediatamente después de enfriarse, se aplica una capa de relleno a las obleas. El relleno se extiende sobre una capa de obleas y luego se coloca encima otra capa de obleas. Finalmente, se añade una tercera capa de obleas sin relleno, lo que recuerda a la creación de un sándwich de tres capas. El secreto del relleno será revelado. Si llenas las obleas de Kit Kat con licor de chocolate y una pizca de migas de Kit Kat, se parecerán a una barra larga y delgada. Para rellenar otras obleas de Kit Kat, se utilizan barras trituradas de Kit Kat defectuosas. Este chocolate se solidifica en barras después de 16 horas de mezcla. A una velocidad de 336 moldes por minuto, la máquina puede llenar más de 200.000 barras de chocolate diariamente. Para hacer la parte exterior de Kit Kat, el chocolate se vierte en moldes. Luego, el molde se llena con obleas y se añade una capa de chocolate encima. La barra se saca de los moldes y se coloca en un lugar frío. Después de un corto viaje por un túnel de enfriamiento, el chocolate se solidifica. Una vez que las barras están hechas, los inspectores de control de calidad las desarman para encontrar las que están rotas o tienen burbujas. El relleno se elabora triturando y mezclando con chocolate. El siguiente paso es el empaquetado, que se realiza mediante robots controlados automáticamente. La máquina envuelve rápidamente las barras de chocolate. Una vez que las barras están envueltas en un bonito embalaje, están casi listas para ser consumidas. Cada día se producen 7 millones de barras. Después del empaquetado, las barras Kit Kat se envían al almacén para luego ser distribuidas a las tiendas de comestibles. Una vez empaquetadas, las barras Kit Kat se llevan a un almacén cercano para estar listas para recibir los pedidos de los clientes. Con cada nuevo pedido, las barras se trasladan a la zona de carga y luego se envían a tiendas y supermercados, donde los amantes del chocolate de todo el mundo pueden deleitarse. Al final, queremos contarles tres datos interesantes sobre Kit Kat que estoy seguro no conocían. Kit Kat es conocido por sus sabores únicos y diversos en todo el mundo. En Japón, por ejemplo, existen más de 300 sabores diferentes de Kit Kat, incluyendo wasabi, té verde, salsa de soja e incluso pudín de calabaza. Estos sabores variados se han convertido en una verdadera sensación cultural y a menudo se utilizan como recuerdos. En el año 2014, Kit Kat entró en el libro Guinness de los récords como la marca de barras de chocolate más vendida del mundo. Hoy en día, Kit Kat se vende en más de 100 países y su popularidad sigue creciendo. Cada año, los consumidores de todo el mundo consumen más de 17.000 millones de barras Kit Kat. En 1957, Kit Kat lanzó una de las campañas publicitarias más exitosas de la historia. Tómate un respiro, tómate un Kit Kat. Este eslogan se volvió tan popular que lo conocen incluso aquellos que nunca han probado Kit Kat. La campaña ayudó a consolidar la marca y hacer de Kit Kat sinónimo de un breve descanso y placer. El viaje de cada porción de papas fritas en McDonald's comienza con la cuidadosa selección del papa perfecta y la elección recae en la variedad Russet Barbank. Esta variedad se destaca gracias a sus características únicas, no solo por su sabor pronunciado, sino también por su capacidad de mantener la calidad y la textura a altas temperaturas de fritura, lo que es críticamente importante para la producción a gran escala de comida rápida. En los Estados Unidos, los suministros de esta papa para la cadena McDonald's se realizan gracias a las condiciones climáticas óptimas para su cultivo, por ejemplo, en los estados de Idaho y Washington, donde la papa recibe suficiente sol y frescura para alcanzar la consistencia deseada. En Europa, donde también se mantienen altos estándares de calidad, variedades similares de papas se cultivan en países con climas adecuados, como Francia y Bélgica, donde adquieren sus cualidades únicas. Hecho interesante, McDonald's es uno de los mayores consumidores de papas en el mundo, utilizando anualmente aproximadamente 3.400 millones de libras de papas, lo que subraya su compromiso con el mantenimiento de los más altos estándares de calidad y sabor de sus papas fritas. En el mundo mágico de la producción de las famosas papas fritas de McDonald's, cada etapa es importante, comenzando por la cosecha. Poderosas máquinas agrícolas trabajando en los campos, no sólo excavan las papas, sino que también las limpian cuidadosamente de la suciedad natural, minimizando daños y preparándolas para el procesamiento posterior. Este proceso ocurre con una precisión y velocidad impresionantes, permitiendo recolectar la cosecha en plazos cortos. Después de la cosecha, las papas se trasladan a enormes almacenes donde permanecen en condiciones ideales para preservar su frescura y calidad. Estos espacios especializados proporcionan un microclima óptimo, con una temperatura controlada de aproximadamente 39 grados Fahrenheit y humedad para prevenir la pérdida de humedad y mantener el estado perfecto de las papas hasta el momento de su procesamiento. Dentro de estos almacenes, se pueden ver filas interminables de papas empacadas esperando su turno. Esto permite a McDonald's responder asombrosamente rápido a las necesidades del mercado, utilizando todo el papa en el transcurso de 15 días desde su cosecha. Como resultado, la compañía produce aproximadamente 9 millones de libras de papas fritas diariamente, suministrando a sus restaurantes en los Estados Unidos y en el extranjero con papas fritas frescas y crujientes, amadas por millones de personas en todo el mundo. En la fábrica, donde cada tubérculo de papa pasa por una verdadera transformación, comienza la saga de la creación de las famosas papas fritas de McDonald's. Primero, las papas se sumergen en contenedores vibrantes, donde se lavan meticulosamente con agua limpia. Este proceso no solo limpia los tubérculos de los restos de tierra y partículas pequeñas, sino que también los prepara para la siguiente etapa, la eliminación de la piel. Las papas se mueven cuidadosamente mediante un elevador de control de porciones hacia una cinta transportadora, donde se recogen para su posterior procesamiento. En la siguiente etapa, entran en máquinas especiales que delicadamente pelan la piel, preservando al máximo la integridad y las propiedades beneficiosas de la papa. Tras la eliminación de la piel, sigue otra lavada. Las papas se procesan en una cámara con agua mezclada con cloro y otros químicos seguros para garantizar su perfecta limpieza. El toque final en esta sinfonía de transformaciones son las cámaras de corte de alta precisión. Aquí, las papas se cortan en tiras perfectamente iguales gracias a cuchillas de agua, que, a alta velocidad, forman las clásicas tiras de papas fritas. Esta precisión en el corte asegura que cada porción de papas fritas de McDonald's luzca absolutamente igual, ofreciendo a clientes de todo el mundo una forma y calidad familiar. Es gracias a esta atención al detalle que las papas fritas de McDonald's han conquistado los corazones de millones, convirtiéndose en un símbolo de la más alta calidad y un sabor insuperable. Después del corte, comienza la siguiente etapa de producción. Cada tira de papas fritas se clasifica cuidadosamente por tamaño y forma. Este proceso garantiza que sólo las tiras perfectamente formadas avancen en la línea de producción. Después de la clasificación, las papas se lavan y se envían a un tanque donde les espera un tratamiento especial. Algunos lotes de papas se tratan con azúcar y pirofosfato de sodio. El azúcar se añade para lograr un color dorado marrón al freír, mientras que el pirofosfato de sodio previene la decoloración, manteniendo un aspecto apetitoso. La etapa de hervir las papas es breve, pero críticamente importante. Suaviza la estructura interna, haciendo que las papas fritas sean crujientes por fuera y suaves por dentro después de la fritura final. Sólo las papas perfectamente formadas pasan a la etapa de cocción, mientras que todos los productos dañados o de forma incorrecta son eliminados. Luego, las papas fritas se fríen al 50%, lo que establece la base para su futuro sabor crujiente y mantiene su frescura. Después de esto, las papas se congelan rápidamente, lo que previene la pérdida de sabor y calidad. Gracias a este proceso multietapa y preciso, las papas fritas de McDonald's ofrecen consistentemente alta calidad y un sabor magnífico, que se espera de cada pieza de este bocadillo favorito en todo el mundo. Durante el proceso de fritura, se elimina el exceso de agua y almidón de las papas, lo que contribuye a la formación de una costra crujiente, tan característica de las papas fritas de McDonald's. La fritura ocurre en una mezcla de aceites especialmente desarrollada, incluyendo aceite de canola, maíz, soya y soya hidrogenada. Esta mezcla no es elegida al azar, no contiene grasas trans ni colesterol, lo que hace que las papas fritas no solo sean sabrosas, sino también una opción más saludable dentro de la comida rápida. Después de que las papas fritas alcanzan el nivel ideal de fritura, se extraen del aceite y se dejan al aire durante 5 a 10 minutos. Este tiempo es necesario para que los excesos de aceite puedan evaporarse, lo que intensifica aún más el efecto crujiente, haciendo cada palito no solo apetitoso, sino también visualmente atractivo. El siguiente paso es la congelación instantánea en una cámara de congelación túnel, que juega un papel clave en la preservación del sabor y la textura de las papas. La congelación rápida es críticamente importante para asegurar la uniformidad del producto y prevenir su deterioro, ya que las papas procesadas tienden a degradarse rápidamente en calidad. Después de la congelación, las papas fritas se empacan cuidadosamente y se almacenan en camiones refrigerados o en almacenes, desde donde se envían a los restaurantes de McDonald's alrededor del mundo. Este proceso logístico bien ajustado garantiza que las papas fritas que llegan a cada restaurante mantengan sus cualidades de sabor y textura ideales, listas para la fritura final y servir a los clientes hambrientos. Al llegar a los restaurantes, las papas fritas se almacenan en cámaras de congelación especiales hasta el momento de su uso. Antes de freír, las papas no requieren una descongelación prolongada, lo que acelera el proceso de preparación y ayuda a mantener su calidad. Las papas fritas se fríen en grandes freidoras a alta temperatura. Este es un proceso corto e intenso que completa la cocción de las papas, haciéndolas crujientes por fuera y suaves por dentro. En los restaurantes se utiliza la misma mezcla de aceites que en las etapas anteriores de producción para asegurar la uniformidad del sabor y la calidad. Después de freír, las papas fritas se drenan cuidadosamente para eliminar el exceso de aceite. Esto hace que las fritas sean menos grasosas y mantiene su textura crujiente. Después del drenaje, las papas se espolvorean inmediatamente con sal y se empacan para servir. La sal se añade justo antes de servir para mantener al máximo la frescura y la textura crujiente del producto. Finalmente, después de todas las etapas de preparación, las papas fritas se entregan a las mesas de los clientes en perfectas condiciones. Calientes, crujientes y doradas. Se colocan en contenedores de papel especialmente diseñados, construidos de tal manera que son cómodos para sostener en las manos mientras mantienen la temperatura y la frescura deseadas del plato. Estos contenedores no solo son funcionales, sino que también ayudan a mantener el aspecto apetitoso de las papas, haciéndolas irresistibles a primera vista y al primer crujido. Estos procedimientos meticulosamente organizados aseguran que cada porción de papas fritas de McDonald's sea una celebración del sabor y la textura, cumpliendo con los más estrictos estándares de calidad de la compañía. En cada pieza se esconde la maestría y precisión que garantizan la combinación perfecta de una corteza crujiente y un contenido interno tierno, haciendo de ello no solo un plato, sino una verdadera obra de arte culinario. Como es tradicional, aquí van tres hechos inusuales sobre las papas fritas. En la década de 1960, las papas fritas de McDonald's se servían en un empaque que podía convertirse en un disco volador. Esto se convirtió en una fuente inesperada de entretenimiento para niños y adultos, quienes podían jugar con el disco después de comer. En 1995, las papas fritas de McDonald's viajaron al espacio con el astronauta estadounidense Thomas Jones a bordo del transbordador Endivor. Esto fue parte de un programa educativo para demostrar cómo se comporta la comida en la ingravidez. A pesar de que las papas fritas de McDonald's siempre lucen y huelen tentadoramente, originalmente se fríen solo a medias en las fábricas. La cocción se completa directamente en los restaurantes, lo que ayuda a mantener su crujiente textura y calor. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Esperamos que este viaje al mundo de las papas fritas haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios debajo de este vídeo. Valoramos su opinión y siempre disfrutamos de la interacción. ¡Hasta nuestro próximo vídeo!